¡Chavales! ¡Juanito está durmiendo! ¡El sol ya ha salido! ¡Es hora de despertar! ¡Juanito! ¡Juanito! ¡Duermes tú! ¡Duermes tú! Suenan las campanas, suenan las campanas ¡Ding! ¡Ding! ¡Dong! ¡Ding! ¡Dong! ¡Santiago! ¡Santiago! ¡Duermes tú! ¡Duermes tú! Los cisnes y los patos ya están en el lago ¡Cuac! 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 ¡Inesita! ¡Inesita! ¡Duermes tú! ¡Duermes tú! Gallinas y gallos se están cacareando ¡Ki! 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 ¡Qué mañana tan preciosa! ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! ¡Dong! ¡Santar! ¡Vamosire! ¡Vamos! Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!